siervos del espíritu santo evangelizando en el poder del espíritu santo con la fuerza del espíritu santo buenos días queridos hermanos la gracia del señor en sus corazones en este sábado de la tercera semana del tiempo del tiempo de la cuaresma tengo el gusto de compartirles el evangelio según san lucas en el capítulo 18 versículos 9 al 14 nos dice san lucas que en aquel tiempo dijo jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás los hombres subieron al templo a orar uno era fariseo el otro publicano el fariseo erguido oraba así en su interior oh dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones injustos adúlteros ni tampoco como ese publicano ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo el publicano en cambio quedándose atrás no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo oh dios ten compasión de este pecador os digo que este bajo a su casa justificado y aquel no porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanos en este tiempo de la cuaresma jesús nos recuerda que hay que ser humildes y reconocer el pecado que hay que ser sencillos no orgullosos y erguidos como el fariseo que decía gracias señor porque pago el diezmo porque soy un santo porque soy muy bueno no como ese publicano que está ahí atrás ese gran pecador hermanos cuántas veces nosotros ocuparemos el puesto del fariseo y ni cuenta nos damos porque no nos damos cuenta porque andamos tan imbuidos en el ambiente del mundo que pensamos que lo que está mal hecho es bueno llegamos a ese punto por eso la cuaresma es un tiempo bonito oportuno para que reflexionemos y y revisemos nuestra vida a ver qué tanto de ese fariseo hay en mí decía monseñor carlos allá en colombia decía que dentro de todo católico todo cristiano en su corazón hay un fariseíto que quiere crecer y siempre está empujando y tratando de hacer ese espacio en la espiritualidad del católico porque todos tenemos nuestro orgullo y el fariseo se representa con con el orgulloso hay persona que dice yo no me confieso con otro hombre igual de pecador a mí y bajo ese argumento nunca le piden perdón a dios o le piden perdón a dios orgullosamente es que yo hablo con dios y me confieso directamente falta de humildad falta de sencillez falta de de tener ese corazón humillado como el publicano el publicano estaba atrás y no se atrevería a decir nada solo se golpeaba el pecho y pedía compasión hermanos este tiempo es para pedir compasión es para pedir misericordia en la cuaresma hay muchas confesiones hay muchos espacios espirituales para que tú y yo nos humillemos ante dios y le pidamos que nos perdone solo el que pide perdón será perdonado solo el que se arrepienta solo el que se humille delante de dios será perdonado y no te creas mejor que el sacerdote que salió por televisión en un escándalo no te creas mejor que la vecina que sabes que está en un pecado o que la hija la vecina que ejerce la prostitución no te creas mejor porque cuando te crees mejor te estás ensalzando y el que se ensalza será humillado más bien considerate pecador y en ese mismo momento la misericordia de dios viene te levanta te levanta y te lleva a convertirte en un auténtico hijo de rey de reyes porque cuando yo vuelvo a la gracia de dios sucede como con el hijo pródigo que después de estar en el pecado en la inmundicia de de la porqueriza donde estaba trabajando lo revisten de un traje nuevo le hacen una fiesta le ponen un anillo en su mano algo maravilloso sucederá contigo conmigo si en este tiempo no reconocemos pecadores ustedes saben que tengo un testimonio por ahí por las redes sociales de esta semana doña patria él en esta semana se confesó después de 50 años de no estar en la gracia de dios se confesó y quienes estábamos allí orando por ella la vimos llorar nos sacó lágrimas de emoción nos nos robó la la sonrisa no nos hizo el día feliz con su testimonio más de tres mil personas ya han visto este testimonio es que así es dios así actúa con el que se humilla lo enaltece pues déjate enaltecer por el señor y no te creas el gran santo reconoce te pecador somos miseria somos pecado pero cuando lo reconocemos ahí dios nos levanta pues dice la palabra de dios lo que se hace a ocultas da vergüenza pero que cuando se saca la luz se vuelve luz que se vuelva luz tu pecado y verás que ya no será pecado que da vergüenza y hay que ocultarlo se convertirá en un testimonio porque el que se confiesa da el testimonio dice yo me confesé llevaba años sin confesarme y aquí estoy dando testimonio que tú seas el testimonio querido hermano en este sábado el testimonio de una persona que se humilla y pide perdón al señor que el señor te bendiga y te guarde en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y te deseo un santo día